¿Qué tal amigos? Vamos a hacer algo de táctica. Acá vamos en la Luchas Club. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este rey negro ahí que está en el centro del tablero. El caballo de 4, la fiel de 3, la torre... Bueno, el caballo que está aquí tiene un rey de 6, de 6... Habría que quitar de 4... Y de 5... Bien, el d4 hack... Tenemos al filo de 2 hack también, ¿verdad? Que tapa de torre... Y puede ir con el rey a d5... Es decir, si ya corre ese 5 mate... Y si bloquear en d4... Como dijimos anteriormente... No puede bloquear en d5... Así que bueno... Viene por ahí la solución... El problema empieza con este hack, ¿verdad? Y quedará duda... Solo una duda... De qué pasaría si... Lo hubiéramos hecho... Al inverso, ¿no? Que no... El programa dice... Que sería jugar torre... Torre hack... Pero en este caso... El rey se está escapando por... Por d4... Y después por d3... Haciendo más... Un poco más largo el problemita... Quizás, ¿no? Bueno, vamos a ver... El siguiente problema... O sea, que... Que nos sucede en la posición... Vamos a hacer una partida... Que... Que... Se junta... A Boston Kick... Sin llaga... El programa maestro... Y dice... A 5 minutos del 2011... Dice... Dice... Que... Están las blancas... Y deberían dar mate... En 4... Movimientos... Bueno... El rey está bastante cerrado... Hay un caballo... C7... Jaque... Se me da de las manos... Porque... Única... Es tomar de dama... La dama entrena 6... Tiene que bloquear de dama... Le jugamos dama por C6... Bueno... El mate... Bastante... Elemental... Acá... Contra esta serie de jaques... ¿No? Y ahí tenemos... El mate de correr... Veamos... Bueno... En esta otra posición... Acuesta... El Sarre... También del ICC... 2011... Llega de cascuenas blancas... Y... Tienen que dar un mate de 3... Acá... Hay una imagen de mate... Estilo árabe... Tendríamos que tratar de sacar... El caballo a G5... Y el mate sería... Un torre a H7 mate... O sea... Es un tema de desviación... ¿Verdad? O sea... Cuando damos... Torre H6... Única... Filpo... Caballo... H8... Y ahí... Torre H7... Mate... ¿Verdad? Como ya se estaba comentando... Tiro mate... Ahora... Más teatro... También acá... De ICC... Es un problema de ICC... Esto no hay... Cosa de culto... ICC... En 2011... Así que... Fueran las... Fueran las blancas... Y deberían dar mate... En dos... En dos... En dos movimientos... ¿Verdad? Acá es un tema de tracción... Hay un mate acá en el fondo... Con G8... Así que... Atraemos al rey... A la casilla... B8... Para luego dar mate... Con una vigencia anteriormente... ¿Verdad? Perfecto... No hay dos... Problemitas tan... Interesantes... Pero acuérdense... Menos mover... Tratar de razonar... Siempre... La jugada... Porque si no... Se hace una muy mala costumbre... Es el problema de estos... Posiciones... Yo por ejemplo... Acá puedo hacer cualquier movimiento... En este capa que le invoco... Automáticamente haría... F... Q... F6... Porque es bonito... Y si no es... Vuelvo para atrás... Y no encuentro nada... ¿Verdad? O acá el mate es... Si el rey está en H7... Y la dama está en F7... Sería... Sería mate... ¿No? Entonces... Lo que... Lo que buscamos... Llegar a ese tipo de posiciones... Por ejemplo... Torre G6... Este... Lo que les comentaba... ¿No? Este... La dama entra en F6... Hacke... Si toma de rey... En G6... Entramos con la dama en F6... Y a rey en F7... Dama por F7... Mate... ¿Verdad? Y si a torre G6... Toma de peón... Eh... Hay que analizar... Por supuesto que... Dama en F6... Se puede ir a G8... En vez de H7... Pero en ese caso... Dama por F6... Mate... ¿Verdad? Entonces... Como les estaba comentando... Aparece este mate... Y el otro mate... Que les mencionaba... Era... Que sucedía... Si... Comida rey... ¿No? Estaban a mojar que en F7... Y... Acá dama F7... Que es... Es más... ¿Verdad? Bueno... Pero que les haya gustado... Para pasar un ratito... No más... Tampoco está... Mucho tiempo... Con este tipo de cosas... Pero... Lo que les recomiendo... Es que estos programistas... Están buenos... Hay muchos en Internet... Además de Internet Chess Plus... Que por lejos... Este es mi favorito... Pero... Tratan de no mover automáticamente las piedras... Les recomiendo... Razonar el problema antes... Y luego... De ver todas las jugadas... Y las posibles respuestas... Este... Poder ejecutar... ¿Verdad? Por eso... Es mucho más recomendable... A veces... Para no caer en la tentación... Ver un libro... O una página web... Este... Para encontrar la solución... Y las piezas no se mueven... Entonces ahí... Nos obliga así... A pensar... Bueno... Espero que les haya gustado... Nos estamos encontrando... En cualquier momento... Chau chau...